¡Suscríbete al canal! No. Ponele que conozco un tipo, ¿no? Entre que decidís que te llamabas, que no te llamabas, pasan por lo menos dos meses. Te amo. Y a los seis meses entonces decidís que te vas a vivir con él. Perdón. Ya agarchamos menos. ¿Y vamos? Un año. Con mi 39. No tenés tiempo para perder. Ya perdiste demasiado. Tengo forros. Ay, ¿te viste preparado? Cada vez que venís al consultorio yo me masturbo antes. Estamos embarazados. ¿Qué te agarro ahora? Me separe de mal. Acá, papito. Tenés que congelar los óvulos, Eva. Todo el mundo hace experimentos ahora. Yo, por ejemplo. Yo soy otra cosa. ¿Y vos quién sos? El novio de Eva. Eva es una pelotuda. Necesito ver al doctor urgente, ¿puede ser? ¿Qué pasa? Cógeme. Bueno. Ay, me dio. Ahí está terminando. Seguramente. 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 Seguramente la puerta, por favor. Ah. ¡Gracias!